Señores, continuamos la aventura. Capítulo 3. He puesto ahí arriba un contador de muertes. A ver, ese cerito que hay al lado del Pokémon, por si tengo que ir aumentando. No sea así, vale. Esperamos que no sea así. Bueno, vamos a ir por aquí. A ver qué tenga que hacer. Quiere unas cuantas. Pero bueno, vamos a ver cómo... Esto todavía sigue bien. Perfecto, ya vamos. Me voy a dar estos mil para arriba. Hacer refuerzos. Esta escalera está muy... Tengo que cambiarla de sitio. Pero bueno, ahora para hacer lo que queremos hacer, crear ahí refuerzos. Como loco, dejar esta caca aquí. Nivel 29. Conocimientos. Vamos uno a uno. Albañil ya tenemos que hacerlo todo. Tenemos todavía 12 puntos disponibles. Aquí ya no tenemos mucho más. Aparte de lo que es de taxidermista. Que a mí la verdad no es que me mole mucho. Hola, Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Sí, estamos con Conan. Ahora te vas a hartar de Conan. Que tenemos nueva serie de Conan, imagínate. Te vas a hartar, Luca. La prensa de líquidos. La cocina. Y vamos a hacer lo que es también. Puntos disponibles, dos. Poco más me va a dar. Me voy aquí al final de todo. Y miro a ver qué puedo desbloquear por aquí que me pueda interesar. A ver. ¿Por qué los tintes se hagas? Pues venga. Vale, estamos nivel 29. Tenemos que seguir leveando el muñeco. Tenemos que seguir leveando porque es que necesitamos conseguir lo antes posible el nivel. El estúpido este parece que rectificó y te lo estuvo atrás. Así que bien. Claro que sí, Luca, dime. Pregunta usted lo que quiere. ¿En qué? Alter ego. Un alter ego, ¿tú sabes lo que significa ego? Lo que se refiere a ese prefijo, ego. En este caso está usado como un sufijo. Como sufijo. Pero ¿sabes lo que significa ego? Ego. Tener ego. Tener mucha personalidad. Tenerse lo creído, un creído. ¿Vale? Una persona que tiene mucho ego. Ego significa tú, uno mismo. Por lo tanto, tener un alter ego es tener un otro tú. Que no tiene por qué ser distinto, pero en la mayoría de los casos es una persona. O sea, una persona es mi alter ego. O sea, es una persona total. Es mi única y forma de explicar. Cierto en el clavo, pero con todo el cariño, ¿eh? El compa si entra. La alma acaba de decir que entra ahorita. Y estoy esperando que salga de día para ir por ahí a dar una vueltecita. Tendría que mirar a ver qué necesitamos. De todas maneras, ¿dónde cojones está el cuerpo? ¿Lo dejaría aquí arriba? Aquí viene. Aquí lo ha dejado. No, no es una cosa chunga. Pero, por ejemplo, una persona que sea diametralmente opuesta a ti. O sea, que no tengáis nada en común, es tu alter ego. Pero yo te digo, alter ego está más... Eso más sería tu némesis. Alter ego es que tú tengas un otro yo, ¿vale? Pues yo qué sé. Pues por los días eres Superman y por las noches eres el Clark Kent. O al revés, como lo quieras ver. Es así. No digo más que bichos en esta zona. Madre mía. No es más que bichos. Máscara de gas es lo que quería mirar. Llevo dando un rato dando vueltas. Digo, hostia, tenía pensado que iba a hacer algo y no me acuerdo qué. Y ya me acuerdo qué. Por los días, Luca, por Arlochelola, por ejemplo. No, no, no. Pero veo que he escogido el concepto. Y de eso se trataba. Al fin y al cabo. Vamos a hacerlo así mejor porque creo que esto se desbloqueaba en un nivel bastante arriba. Ahora, a mi gusto, 30 y algo, 37 puede ser. Sí, con el teclado, Xavi, venga, está. Ah, claro, porque puse máscara sin acento, tócate la polla. Ahora, nivel 30, o sea, el próximo nivel, voy a hacer un nivel ya. O sea, necesito hacer un nivel ya porque necesitamos ir ya a por azufre. Y para ir a por azufre podemos ir a zonas donde no necesitamos máscara. Pero donde mejor hay es aquí al sur de nuestra posición. Y obviamente, pues no me voy a otro sitio que no sea ese porque allí voy a sacar la hostia de PX porque hay mucho nariz de piedra y hay que matarlo. Y mucho azufre que lo vamos a necesitar. Llevo aquí a matar, pero yo voy muy cargado de peso, no sé por qué. Porque llevo mil de piedra en el bolsillo. De piedra de... Llevo mil de hierro en el bolsillo. Voy cargado. Vamos, Xavi, que te puedes. Y te pones a hacer aquí 500 como si no costasen. Al que no voy de luteo, ¿no? Pero no hace falta ir. Ah, se ha puesto a construir aquí una murallita para ponernos lo más complicado. Hombre, ha tirado por aquí cosas, por lo que veo. Ha estado haciendo obra este. Ha tirado eso, ha puesto esto, ha puesto unas escaleritas. Bueno, por lo menos no nos ha tocado algo. Parece que es un buen vecino de momento, ¿eh? Parece que Sergio es un buen vecino. No... Ha condicionado las cosas. Ha venido por aquí y ha dejado las cosas acondicionadas. Que no vería esto. Que venía a buscar narices de piedra. Con la espada rota. Muy bien. Mateus. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido, tío, al canal. ¿Matthews? Espero pronunciarlo bien. ¡Matthews! Bienvenido. Gracias por venir por este humilde canal. Aquí me pillas justo empezando el capítulo 3 y leveando al ñeco. Estamos en nivel 29 y necesito llegar al 30, tío, para hacerme la máscara de tormenta de arena e irme a por azufre. La espada no aguanta otro combate. La puta. Voy a arreglar la puta. Madre de la palda. Aquí no. ¿Qué tal, Matthews? Cuéntanos. ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde dónde me hablas? ¿Desde dónde has decidido compartir mi noche contigo? Ah, que no son... Bueno, gracias, tío. Muchas gracias. Y gracias ahí por esa suscripción al canal, tío. Intento daros el contenido rápido y que lo podáis ver rápido y claro, en el menor tiempo posible. A veces me enrollo de más. Lo pido perdón. Pero es que si no digo alguna burrada por en medio, tío, es que tampoco me siento yo a gusto. ¿Sabes? Tengo que decir alguna. Mal, es que va mi carácter. Yo soy así. Entonces, si os doy algo mío, pues procuro siempre que tenga parte de mí en él. Y mi personalidad tiene que estar un poquito incluida, ¿no? O sea, todo eso es rollo. Me explico. Ya dejo enrollarme. Bienvenido. Y gracias por suscribir. Me pillas leveando el muñeco, como te decía. Vale. Dejando material de chito. ¡Aaron! Buenas noches. ¿Qué tal estás? Usted, señor. Mira, él nos ha puesto aquí una especie de portecita. Este tío tenía... Pues hemos llegado aquí, que hemos llegado hasta tarde, ¿no? Y nos hemos puesto a montar este circo aquí. Este tío tenía todos estos cimientos puestos por aquí, por allá, todos dispersos. Hemos hablado, bueno, con Pae. Hablado con él por privado. Es un guiri. Y parece que lo ha convencido para que haga bien las cosas. Que no disperse los... Es que, mira, esto... Muy bien. Pero es que los tenía puestos por ahí. Por ahí encima. Por la montaña. Por... Tenía hecho aquí un cristo. Vale. Te quieres hacer con cierta zona porque quieres ampliar la base y no quieres... Vale. Perfecto. Pero tío, no toques los... Ha puesto aquí otra especie de pasillo. Ah, ahí con sus escaleritas. Bien, 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 bien. Así sí. Pero no andes jodiendo. Encima esta es una zona, tío. Que venimos aquí. Todo Dios viene aquí a buscar Siderita. O por lo menos, si no sabéis dónde tenéis que buscarla, tenéis que ir ahí. A este punto. Este punto es la garra. La garra divina. Aquí siempre, 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 siempre vais a encontrar con un pico gordo de los de... Metal Celestial. Hay 20k de Siderit. O con uno de sangre negra. Que tenemos que ir a por él, por cierto. Tenemos que ir a por un piquito y una hoz y una chita de sangre negra. Pero tenemos que ser nivel 60 para todo eso porque... Es que si no, no podemos hacernos nada, chicos. Y tenemos que progresarlo lo más rápido posible. Ya empiezo a hacer más pupita que antes. Antes no hacía esta pupita yo, ¿eh? Cómo no. La espada corta sí tiene sido un arma muy rota, ¿eh? Es un arma rotísima. Los deja, los deja helados. O sea, no, si os fijáis, no saben qué hacer. Les empiezas a dar el combo y no... Se te quedan tontos. La mayoría. Hay algunos otros que no, ¿eh? O sea, venga. De uno en uno. Este ataque. Después repiezas así y ya. Es que, no, mira. Es que no tiene tiempo a hacer nada más. Lo estás dejando todo el rato. Pero ya ves, te metes un esquivo y ya. Pero es que... Esta puñada gitana que tiene es bestial. Vale, ya somos nivel 30. Vamos a hacernos la máscara. Estoy jugando PvE conflicto. O sea, de 6 a 11, hostias como panes. Aunque nos hemos cruceo con los vecinos o con unos supuestos vecinos a las 6 y media. Y no nos han agredido. El tío de este de aquí, vecino, se está aportando. Y no sé qué ambiente hay en el resto del server. Pero por ahora estamos en mi tranquilidad. Veremos lo que tardan las hostilidades. También saben que somos novatos. No novatos. Nuevos en el server. Que somos level bajito. Y yo tampoco ataco a un nivel bajito si no me ataca. Evidentemente. Vamos a ver. Vamos a necesitar hierro. Me imagino. Vamos a estudiarla primero, ¿no, Xavi? ¿Qué te parece la idea? Este lo tengo que llevar para allá. Y ahora a ver si lo tenemos por aquí. Que debe ser que sí. Hay que localizarla. El menú este lo tendrían que mejorar. Poder ordenarlo de otras maneras, tío. Antalones juntos, por ejemplo. ¿Sabes? Cascos todos juntos. O que te deje por diferentes tipos de... Acolchado ligero y 45 de acero. No de hierro. Y el acero necesitamos base alquímica. Y para la base alquímica necesito... Bueno, necesito fuego férreo. Para el fuego férreo necesito base alquímica. Joder. Vamos a tener que darnos una ruta de cojonuda, ¿eh? Para hacer todo. Déjame pensar que prioriza... Podemos hacer una cosa. Podemos irnos a esta zona del mapa. Vamos a irnos a esta zona del mapa. Aquí hay porteadores. ¿De acuerdo? ¿Dónde están estas torres? Hay unas bases de... Unos campamentos... Dornheimer. Y suele estar porteadores. Estos porteadores, si tenemos la suerte de cruzarnos con un portador que sea Tier 3 y lo matamos... Normalmente lo que suele traer es base alquímica. Y suele traer 500 unidades de base alquímica. Sí, Brea, lo sé, lo sé. Pero ya quiero... Es que queremos ir a saco. Brea, tengo. Pero es que este suelta... Aquí vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacer este de... A ver si conseguimos 500 de base alquímica por la... Y mira, Brea, tenemos aquí ya 300 y pico. Muy poquita. No es mucha. Que venimos de estar muy chetados en otros sitios. Y aquí, claro, no tenemos nada y... Madre mía. ¿No tenemos puesta cocina? No hemos puesto un caldero, señores. 50 y 20. Pongamos esto en el bolsillo. Vamos a dejar esto. Y no sé si hay cordeles por aquí en algún sitio que había dejado el compay. No tengo ni idea. Se ha dejado cordeles. Y creo que no. No, porque en el curtidor no hay. Si no hay en el curtidor. No, sacamos los fuzzi. Lo malo de esta zona es que casi no hay fibra, ¿eh? Hostia, hay poquísima fibra. En las atalayas cerca de Nueva Asgard. Y justo en la de arriba de la guarida de lobos siempre hay un porteador. Hostia. Pues vamos por allí. Te refieres... A ver, aquí está la atalaya de Liam. Te refieres a las atalayas que hay fuera de Nueva Asgard. Cerca de Nueva Asgard. Las atalayas cerca de Nueva Asgard son las que están por aquí arriba. Esta es una... Es que no las tengo descubiertas, pero sí que están por aquí. Todos por aquí. Hay que ir a echar un vistazo. Es mi preferido este menú, ¿eh? Se nos queda esto ya, pequeñín. Me voy a ir... Necesito azufre. Y no tengo máscara. De tormenta de arena. Por lo tanto, me voy a ir lejos. Me voy a ir a la cueva donde se dropea lo que es la capucha del verdugo. No a pelearme con el boss. Porque con nivel 30 no debería. Pero sí a... Sí a... A sacarla que hay allí. También puedo ir por la parte de arriba de las cuevas de las arañas. Es que teniéndolo tan cerca, tío. Vale la pena intoxicarse un poco, ¿eh? Y coger lo necesario. Me explico. Para hacernos lo que es la máscara y salir pintándola allí. ¿Qué me decís? Yo creo que sí, ¿eh? Que va a ser lo más... Lo más sensato. ¿Llevo comida? Sí. Llevo agua. Ahora la cojo. Vamos a bajar el río. Pupupupu. Y listo. Vamos un pasito hasta allí. A verlo. Vamos a coger el azufre justo. Para hacernos lo que es tres máscaras. Una para cada uno. Y esto lo tiene así abierto en PvE. Cuando estaremos en PvE. Porque muy noble es la gente entonces, ¿no? Está por aquí el vecino. Gran muralla, pero no es enfranqueado. Voy a invitar a Laro. Porque está el pobre ahí intentando saber cuál es. Me acaba de mandar un mensaje. Nada, nada. Ya vienen los lobitos. Ya vienen los lobitos. Comernos el culete. Chumi. ¿Qué pasa? Huele aquí dentro ya. Vale. Te has metido en el server que te he dicho, ¿no? En el 2023. El del medio te tienes que poner. ¿Es jugador contra entorno o conflicto? Yo te escucho tú, ¿no? ¿Me escuchas? Perfectamente. Ah, vale. Y ya terminando en el mapa. Joder, me he hecho de menos el... Me he puesto un contador de muertes, ¿eh? El que tiene miedo morir que lo nazca. Efectivamente. Por eso voy para allí sin máscara. O sea, por culo. ¿Y esto es un... ¿Calavera? Este va a dar PX. Bueno, tienes el mapa, ¿vale? Madre mía. Estoy acabado por culo aquí. Ahora mismo no me vas a ver, ni vas a ver la base, porque no eres del clan hasta que no llegues aquí. Pero si coges la foto que te mandé y ves donde está lo que es el cursor rojo y pone jugador, ahí es donde tenemos la... Entonces, tira para el norte sin más dilación, lo más vertical que puedas. O sea, nada más evita peleas, evita todo. Te pone etapas del viaje, que te pone esquivar, no sé qué, tal. Vete haciéndolas porque te va a dar 2 PX, porque lo más importante ahora mismo, Adón, es que subas al nivel 60 cuanto antes, que es el nivel máximo que tiene el PZ. No te preocupes, a lo largo del camino vas a encontrar objetos. Mira, cuando llegues, ahora que sales ahí del desierto y llegues a lo que es la zona del río, vas a ver que hay una especie de tortugas gigantes llamadas lomo azulados. En sus nidos hay huevos, ¿vale? Eso es un primer alimento guay que puedes tener, ¿vale? De todas maneras, tienes muchas maneras. Si coges fibra, directamente dándole con la A, bueno, con la A no, perdón, con la X. Si coges fibra, normalmente, habitualmente, suenan aparecer insectos, ¿vale? Pues los insectos. Si le das al menú Start, vas a ver que tienes conocimiento, atributos. Ahí en conocimiento puedes desbloquear la hoguera. Y en la hoguera puedes hacer comida con semillas y fibra, simplemente recogiéndola con la X, como te digo. Se me cojo el cofre aquí. Venga, cae, muerto. Adiós, chico. ¿Ves? Los insectos ya te van a dar alimento. El agua, evidentemente, del río, directamente la puedes pillar. Joder, déjame meterla para arriba. Y ahora, ¿cómo? Para consumirlo, ¿cómo es? Lo puedes poner en la rueda o directamente en el menú. Si abres el menú, le das a lo que es a la X y lo consume. Te pone usar. Perdonate, ¿qué es con llaves de cofre? Póngate los pies. ¿O está bug? Pero bueno, me iba a dar una poca bazofía. ¿Qué se oye? ¿Qué es este ruido? Ah, es una rueda de estas. ¿Cómo se llama? Un joder. Una rueda de transporte. ¿Y este cara aquí? No sé. No sé qué hacía ese tío durmiendo ahí. Por aquí había cabrón también. Podemos llevarnos. Se me ha quedado esto. Se ha quedado con un objetivo fijado, tío. ¿Esto qué es? ¿Un bug de la nueva aplicación? ¿De la nueva autorización? ¿Ya tenemos el primer bug, señores? Las tortugas atacan por caso. Sí. Si les tocas la polla un poquito, te atacan. Sí. Sí, sí, sí. Te van a atacar. No, no, pero cógelos y a correr. Escucha, métete en el agua. En el agua no te sigue ningún NPC. Bueno, estoy súper bugueado, chaval. Voy a tener que salir y volver a entrar. Está tirando un ojo de hecho se gato. Estoy súper bug, ¿eh? ¿Te fijas? Voy de lado. Voy como los cangrejos. Tengo que hacer la animación de golpear para que se ponga mirando haciendo donde yo quiero que mire. Un poco incómodo, la verdad. Manantiales devastados. Aquí cagando, hostias. A sacar azufre y vámonos. Es bastante difícil hacer esto con el muñeco bug, tío. Tengo que salir y volver a entrar más que me pese. Como un metro. Tío, ya tenemos el primer bug, señores. Este es de los incómodos, además. Son de los que te hacen tener que salir para atrás. Y todo lo que te va a tirar para atrás. Esto en PV. La risa que te entra. Cojonuda. ¿Y esto? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hacía un mini rinoceronte aquí? ¿Una cría de rinoceronte en este sitio, tío? Creo que había, sin tener que llegar abajo, algo de azufre en los bordes de estas piscinas. Hay un segador de las arenas. Agárrate, vamos. Venga. No tengo fibras, claro. Evidentemente. Porque si yo sin fibra... ¿Picar metalación sirve más? Sí. Tú puedes picar. ¿Tú crees barritón de hierro? Puedes picar. A ver, lo que necesitas es primero explosionar lo que es el meteorito. Y una vez que lo has explosionado, una vez que se ha explotado el meteorito, sí que puedes... Lo puedes craftear con cualquier herramienta. Creo, ¿eh? Claro, es que yo he llegado a ese punto, siempre lo crafteo con barritón de metal celestial. Pero creo que se puede craftear con cualquier cosa. Eso sí, tienes que explotarlo previamente. Pero ¿qué pasa? Que no te compensa. Es mejor con barritón porque sacas más material. Ay, me ha visto un segador. El veneno sigue estando roto, ¿no? Por lo que veo. O de si está roto. ¿Cómo baja la vida, tío? Eso. ¿Pelead entre vosotros, bonitos? Claro que sí. ¿Qué es lo del bordecito? No llega. Pero vamos, que ya me llega, ¿eh? Para lo que necesitamos ahora. Estaría bien encontrar... Carbón. De paso que volvemos. Y fibra. Para ver. Estamos en el puto desierto. ¿Cómo vas, Aaron? Pues... Tómatelo con calma, ¿eh? O sea, no te desesperes. Créate un petate, ¿vale? Tú vete... En el menú start tienes que ir en conocimientos. Tienes que ir desbloqueando aquello que quieres fabricar, ¿vale? Si te fijas en el menú de lo que es de conocimiento vas a tener varias pestañas. Una general, ¿de acuerdo? Que te habla de construcción, supervivencia, armas, etcétera. Y otra cada una más específica. Aprendí de albañil, ¿vale? Cada uno. Eso es de construcción, de decoración, de supervivencia, de armas, escudo, religión, magia. Ahí vas a ir... Yo te recomiendo que vayas uno a uno. Que los vayas desbloqueando todos. Al final vamos a desbloquear todo, todos. Porque ya nos haremos con fragmentos de poder para que tengamos... Bueno, aquí se puede desactivar todo, ¿no? Sí, sí. Eso que hay que ir elegiendo... Nada. Vamos a poder desbloquear todo. Vamos a coger piedras del poder suficiente como para eso. Así que no te preocupes. Cuando seamos nivel 60 me hago una ruta de 9 bosses aquí por la zona de la ciudad sin nombre. Y me vengo con 13, con 13, con 14 fragmentos de poder que nos otorgan puntos disponibles para esas cosas. Así que no hay problema a ninguno. Pues creo que sí, creo que está bugeado. Solamente está dando el arquero a Anito, tío. ¿Por qué no eres el primero que me lo dice? Dios que... Yo me he tenido que salir, Anito. Me he tenido que salir y volver a entrar. Se me había quedado bugeado el personaje. Se me quedaba lo que es como fijando un objetivo todo el rato. Iba caminando de lado, de espaldas, me viene un nariz de piedra a tocar las narices. No de piedra, sino de carne y hueso. Y como tengo muchas, pues me he tenido que defender. Y salir para atrás y volver a entrar. Es que la piel de oso está bastante bien. Y esto es todavía... A ver, a ver un oso. ¿Tendremos nivel para enfrentarlos a mamá? Hostia, cuando se escapan es horrible, ¿eh? Esto es más difícil que cualquier boss. O sea, a mí me ponen un cachorro de estos como jefe final. Y a la madre roja, que es el dragón este gordo de la ciudad sin nombre. Y prefiero la madre roja. Porque estos son imposibles de matar. Este es el mejor boss que pueden meter. Este y los cervatillos. Que se ponen a correr y no los pillan. O sea, no hay manera humana. Y encima, como van dando saltos en el tiempo y el espacio, todo se vuelve muy complicado. ¡Míralo! ¡Qué bachona de Messi! Ah, dan piel normal. Pues nada, los dejamos. Dejemos los vivos, qué pobrecitos. Ah, sí, ahí donde está el sacerdote. Lo del rey de sacerdote es que, joder, tenemos que ser nivel 60 ya. A ver, carbón ahora tenemos para tirar lo que queramos. Pero sobre todo lo que interesa es eso, aliviar el personaje. Yo no sé si ya con nivel 30 nos compensa ir a hacernos lo que es el murciélago. Y aconsegamos el báculo. Pero bueno, de hacer, tengo que esperar a que esté compa, ¿eh? Para hacerlo los tres. Compa, creo que ha roto, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Creo que era un compa y ha roto. Ah, sí, seguro. Ha roto cigüeñal. Sí, 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 ha roto cigüeñal, ya te lo digo yo. Sí, realmente aquí, Matthews, esta es una zona donde hay de todo. Cerca, me refiero, no está todo concentrado, evidentemente, pero está todo cerquita, tío. Por eso me gusta bastante esta zona del mapa. Todo esto, toda la zona de Alzheimer, para mí es la mejor. Tienes aquí a Lian, tienes aquí a Godrat, a Dalinsia, tienes aquí a Dina, tienes aquí a Freya. Te salen Berserkers por aquí. Tienes aquí la Azufre, tienes aquí la Siderita, tienes aquí el Medina Celestial en toda esta cordillera. O sea, es la mejor zona. No tienes que patear mucho. Carbón, sí, es algo que está más esparcido. Hey, Sardi, ¿cómo estás? Aquí estoy con tu compañero Baloncia. Ese es mi niño bonito, Luca, que es el seguidor de Twitch. Que también ahora está aquí en... Un señor. Hola, señor. Usted también está empezando, por lo que veo. John Snow. Ahora, que te pires. Dale, baby. Le he directo un poquito con alguien. Y hemos empezado ayer. Le hemos dado un poquito esta tarde, un poquito de nada. Y aquí estamos. Yo creo que nos han dado cuenta de ese bug. Yo creo que es bug, ¿eh? Yo creo que es bug. No es normal que de siempre el mismo tipo de... Que siempre de arquero, vamos. Ya nos ha empezado a dar el colosecito a esto. Aquí saco 23. Un segundo, ¿eh? Aquí saco 23. Y si hago así, ¿cuántas hago? ¿Cuánta piel gruesa me vas a dar? Me vas a dar piel gruesa, directamente. Me vas a dar 11 piel gruesa. No. Mejor desde aquí, entonces. Hostia, claro. Lo que interesa... A ver, al Lian... Una vez que lo tengas leveado, a nivel 60, al Lian... Bueno, al nivel máximo. Lo que te interesa es meterle una armadura que vaya con Lian. En el sentido que le dé fuerza y que no te lo tumbe. Te aconsejo la baracha. La armadura baracha. La de Tier 3 es cogeruda. Esto es una base. Posiblemente que estés viendo una base. Hay muchísimas bases en este server, ¿eh? Esto es una brutalidad. Hostia, tenemos fantasmas en casa. Sí, sí, sí. Tenemos ahí un fantasma que sale desde aquí. Es un putoso. Un fantasma oso. Ya es jodido ese fantasma. Pero encima un fantasma de un animal es algo ya... Pobesito. Ey, que yo había traído el azufre. Troncos. ¿Qué pasa? 161 a la soga. Sí, en Xbox, tío. Así que aquí estamos aumentando. El clan Sardina ya está... Ya está viniendo. Pa' aquí. Está Aron. Saluda, Aron. Di hola. Hola, buena noche. Con pae que está durmiendo. Porque es así. Es un gordo cabrón y duerme. Y... Anito. Y si eres... Sobre todo si por el tema del ping, ¿vale? Ya después lo que quiera. Estamos en región Europa y somos de aquí. Quiero venirse aquí a echar un rato y unas risas con nosotros. Y a pasarlo bien y a hacernos bosses. Y pasar tardes y noches divertidas. Sois bienvenido. No hay nada más bonito que jugar con gente y pasarlo chachi, tío. ¿Sabes lo que es guay? Es juntarse ocho o nueve. Y es un boss con dos esclavos cada uno. Eso es muy bestia, ¿eh? Eso es muy bestia. Y mola muchísimo. Ruinas del murmullo. Te lo haces en cero coma, sí. Pero lo que mola... Eres la tam. Lo que vas a tener es problemas mucho de la... Es que esa es la putada. Mira a ver cuánto ping te da. Es el 2023, región Europa, 2023, como el año. Mira a ver qué ping te da. Y a ver si es soportable para ti. Pues se nos pudre la comida. Tenemos comida y demás. Aquí realmente creo que hacía falta poquito. Pero a la arpillera creo que se hacía con esto. Tengo un Xbox clásica. Te va mal de gráficos. Y lo que es... A ver, yo tengo una... Yo tengo la... Aquí estoy jugando una serie S. Pero lo que es en la sala de estar... Tengo la otra Xbox que tenía antes de pillarme esta. Que es la FAT. La que salió antes de esta generación. Y juego bien. Es más, yo desde allí... Juego con buena calidad gráfica. Y no juego desde el juego. Lo juego en la nube. O sea, no lo tengo ni descargado. En la FAT. Y juego en la nube. Juego de puta madre. Sí que hay un poquito de lag de vez en cuando. O lo que es de frame. Te hace un barrido de frame. Así en vertical. Pero sí, hombre. Gráficamente, si lo juegas con X-Cool, sí. Pero no debería afectarte. Lo que sí igual te carga más... Te tardará un poquito más en cargar las texturas. Con esa consola es posible que tengas un poquito de caída de FPS. De frames por segundo. Si muero, voy a ver. Si mueres, reapareces abajo del todo. ¿Dónde se ha aparecido? Así que lo del petate. Lo del petate es algo que te tienes que hacer si ves que estás en una zona que va a ser peligrosa. O prevés morir. Porque lo colocas en el suelo y vas a reaparecer ahí. ¿Vale? El petate y la cama son puntos de reaparición. Yo estoy aquí esperando a que se haga un poquito de fuego férreo para hacerme una máscara. Bueno, hacer máscaras para todo. Voy a ir a buscar azufre, tío. Que necesitamos azufre. A mí me va bien jugando en la nube. No lo tengo descargado. En la facción de ayuda para el tema de jugar en la nube. Es una gozada, tío. Muchísimos juegos, tío. Que los pruebo sin tener que descargarlos. Ya si me mola, pues ya te lo pillas. Estos de Xbox Game Pass. Hay mucha bazofia. Pero hay muchos juegos que dices tú... ¿Quién de aquí ha jugado? ¿Quién de aquí? ¿Quién peina canas aparte de la...? Yo no peino canas. Esto no es mi pelo natural. Yo gracias. Tenemos que jugarlo, tío. El GoldenEye. 007 GoldenEye. En Xbox Game Pass. El que tengan mucha nostalgia, que se lo pille. ¿Cómo se hace lo de la nube? Pues mira, si entras lo que es en tu Xbox y pones Game Pass. Tu suscripción, los juegos disponibles que tengas, ¿vale? De Game Pass. Vas a ver que te pone instalar o te pone una especie de nube. Te lo puedo enseñar aquí si quieres. Mira, te vas aquí, Game Pass. ¿Vale? Yo, por ejemplo, estoy este. Este juego lo puedo instalar o jugar aquí en la nube. Lo que haces es directamente jugarlo en la nube. No lo instala en tu consola. ¿Qué pasa? Que no tiene la misma calidad gráfica, quizás, que el juego instalado. Y no te va a ir igual el de chachi. Estás jugando con el juego sin instalar en una nube. Pero quiero probar. ¿Cuánto pesa el juego? Este pesa poquito, 18 gigas. Pero al que tenga una conexión pésima de internet, bueno, tampoco le iría al code. Porque no tienes espacio. O el Warzone, que te ocupa 100 gigas. Pues lo pruebas aquí. Vas a jugar, entras en Code Gaming y hagas solo. No tienes que hacer nada más. Este aquí iniciando, estoy haciendo una demostración para que lo veáis. Tengo más ping en latan que en Europa. Ojo, pues mira, ya sabes. Vente si quieres, arito. Pero ya está dentro del juego. No lo he instalado ni he hecho nada. Lo estoy jugando directamente en la nube. Pues esto, para probar los juegos, es fantástico. Oye, que me mola el juego. Pues me lo descargo. Que no me mola. No he perdido el tiempo. No hemos perdido nada de tiempo, chico. Y después la ventaja que tiene esta consola. Que no te saca de los buenos. Me ha sacado de la partida porque estaba así. Que empecé a jugar en otro sitio. Ah, porque estaba jugando allí. Pero bueno, lo que tarda es menos y nada. Pues lo del Code Gaming este de Xbox está de puta madre. A mí la verdad que es algo que yo lo uso mucho. Para probar juegos, sobre todo. Para probar los juegos es fenomenal. Y después el juego que te enrolla. Pues te lo bajas. Que no es lo que esperabas. Pues ya te has editado ahí. Tener que estar bajando, te lo ocupando espacio. Ahora bórralo. Venga. A lo mejor has borrado un juego que te molaba por meter ese. A mí me ha pasado. Pues el anito, tío. El anito tiene mejor conexión aquí, con Europa. Que su propio continente. ¿Cómo te quedas, Aaron? ¿En serio? Sí. Va mejor el satélite allí que el cable que tengan allí. Porque me imagino que la comunicación sea el satélite con el LATAM. No puede ser de otra manera. Bueno, puede ser por cable gransoceánico. Pero no sé hasta qué punto lo estarán gestionando así ahora mismo. Pues lo de la nube, sardina, es la bomba. Y ya ves que no hay que hacer nada. Y ahora van bien. Sí, hostia. Llegando a probar al principio, cuando lo pusieron, era horrible. Pero es que lo guay es que con un portátil lo haces igual. Tú juegas un portátil, lo mando de Xbox y juegas a la Xbox desde cualquier portátil o cualquier PC. Instalas la aplicación de Xbox Game Pass y fuera. Ahora se venden televisiones que reproducen la aplicación de Xbox Game Pass y no te hace falta ni Xbox para jugar a Xbox. Porque ya juegas en la nube directamente. Me explico, o sea, tener la consola ya es por si quieres. O sea, es ya de... Pero están destinadas a desaparecer. El futuro, el futuro es jugar sin ese tipo de soporte. Es jugar sin consola. Es jugar con un mando y una pantalla. Y esa pantalla puede ser la ten en tu casa. La nevera donde haces la lista de la compra. Es una locura. Pero es así, ¿eh? Claro, o sea, el futuro es que no haya soporte físico para reproducir los juegos. Ese es el futuro. Que no exista un modo, un soporte físico o al menos un exclusivo. No me sale el 2023. PVE, conflicto. ¿Vale? PVE, conflicto. PVE, C. 2023 te tiene que salir. En Europa. Yo creo que se espera mucho mejor, con mejor cuerpo, Aarón, que se termine de hacer el fuego férreo con una cervecita. Ay, madre, he tomado. Voy a seguir el mismo camino de la cerveza. Voy a por ella. Ahora ve. Empezar de cero. Yo no sé cuántas veces he empezado de cero ya en este juego, ¿eh? Muchas. Muchas. Muchas, muchas. Hay un momento, ahí entre el nivel 40 y 60, que se hace largo. Se hace tremendamente largo. Pero una vez pasado el set, un límite, una vez que eres nivel 60, y te has hecho un par de ciudadanos y tal, ya ves pa'lante. Miedo. En ninguna caverna, en ningún sitio. Ya sin miedo a ningún sitio. Pues 40, pues 40, pues 40 para allá. Ey. Es de la Store, ¿vale? No estamos hablando de la Store. Aquí. Esa aplicación la tienes que bajar. No sé si está predeterminada. Creo que no. Pero me acuerdo. Ya tengo hace un huevísimo. Tengo hace mucho. Pensé que estaba parado, tío. Yo me estaba dando un mal. Tenemos por aquí unas que me dropearon los NPC. No son de las de G. Por eso me sonaba a mí el 15. Mira, tengo que mover esa escalera. Lo sé. Lo sé. ¿Te has perdido mucho? ¿Lo dices a mí? Sí. No, que va. Bien, bien. Ahora mismo huye de todo, ¿vale? Huye de todo. Con cordel y... Y poco más, era. No problemo. Qué pereza lo que tardan estos hornos, tío. Acostumbrado a hornos de combustión ahí ultra rápida, tío. Que va toda hostia. Por eso me gusta cuando me voy del server. Bueno, termino de jugar y tal. Me gusta dejar los hornos estos a reventar lo que se pueda. Sobre todo al principio. Brandon, muy buenas. Soy nuevo. Nivel 50. ¿Es recuerdo de hacer la base o varía? Una base o varía. El nivel 50. Primero le ve a 60. Primero le ve a 60. Y bases con tener una es suficiente. Lo que sí, tengo una base ubicada de forma estratégica. ¿De acuerdo? Cerca de los recursos. Lo estábamos hablando antes aquí en el server, en el canal. Que toda la zona de Nordheimer, ¿vale? Sobre toda esta. Lo que rodea Nueva Asgard. Aquí, la ribera esta de este río. Tienes prácticamente todos los recursos principales. Los que más vas a necesitar los tienes a tiro de piedra. ¿Vale? Tienes la siderita en la Garra Divina. En las piscinas estas de los mananteros devastados tenés el azufre. En esta cordillera de aquí tienes el Mineral Celestial. Tienes a Liam aquí. A Freya aquí. A Dina aquí. A Gotrat lo tienes aquí. Aquí te salen Berserkers. Que hay carbón. Tienes todo muy cerco. Y eso, pues, para empezar es genial. Esperar, sobre todo porque al principio ni salas de map ni a desplazarte rápido de punto a punto. Yo no tengo ni caballo todavía. Entonces, lo ideal es tener los recursos lo más. Y base, una. Aquí quieres que te reiden dos, ¿no? Que te reiden. Mucho mejor. ¡Ey, gracias por esa sub! Tienes aquí en mi canal. Vale, y vamos a... Ah, te refieres a algún video anito para el tema de la... Qué raro que no te salga. Pero no tienes la aplicación de Game Pass. Eso es que a lo mejor no tienes la aplicación de Game Pass. Instalada, tío. Lo de la sala de mapas, te lo explico yo un momentito. La sala de mapas tienes que acudir aquí, a la ciudad sin nombre. Aquí en la ciudad sin nombre, en esta estructura de aquí, al lado de donde estoy yo, ahí, en esta marquita, está el archivista. El archivista te va a dar los conocimientos para hacer la sala de mapas. Y te va a permitir moverte entre los obeliscos que hayas descubierto. Hay 10 obeliscos, tienes que descubrirlos todos. Están a lo largo de diferentes zonas. Precisamente para eso, para que te puedas desplazar a ellas. ¿Eh? ¿La tienes, Anito? Pues no entiendo. Anito, ¿estás en LATAM? A ver si va a ser... Que el LATAM no está disponible. Lo del Game Pass, lo del... X-Cloud. Ay, gracias por ese follow, grando. Gracias por suscribirte al canal, muchas gracias, te me ayuda un huevo. Y estoy esperando que se haga ese material porque tengo que hacerme la máscara para ir a buscar más... Más azufre, chicos. Que necesitamos azufre para hacer acero. Y así de paso allí le veamos con los narices de piedra, les damos de pal pelo. Nos partimos la madre con ellos. Pues Anito, a lo mejor no está disponible ese servicio para LATAM. No lo sé, ¿eh? Igual es por eso, porque la verdad que es que es una de las... Es una de las... Cuántas veces yo me puto teléfono y mando... Me voy a echar un vistazo a la base, a ver cómo está, a ver si ahí lo han reideado. Te metes ahí con el móvil y el mando y... Bueno, mira, realmente no me gusta jugar, pero sí que tengo que reconocer para que a Días de Raid... Sí que lo he usado para entrar y mirar y... Y si me cae guerra, meterme ya con la consola, claro. Estoy mirando que esto lo vamos a aprovechar todo este círculo de piedras. Voy a seguir haciendo como si fuera una cebolla. Capas hacia afuera. ¿Tú cómo vas? Ya soy cordel, creo, ¿no? No, era piel normal lo que necesitaba esto. No me toques los cojones que era piel normal. Se me está viniendo a la cabeza que era piel normal. Vamos a tener que hacer un bicho por ahí. Ahora. Ah, era piel normal porque es con el alconchado ligero. Y es piel normal, 26 unidades de piel normal. Bueno, vamos a despellejar, bicho. Cuando quieres despellejar no suele pasar. Pero aquí hay jabalí. ¿Es jabalís o jabalí? No lo sé. Se me suena bien jabalíes y jabalís también. Venga, hombre. Me vas a dar con los cuernos esos, con los colmillos a tú. Puta madre. 40 de piel. Eran 26, nos hacen falta 77, 78. 78 para tener para 3. Para todos los compis. 78. Esta, mira. Así nos escapan los putos. 72. Con uno más tenemos más que suficiente. Ay, se ha escapado el puto. Vale, me voy por un jabalí. Que esos me plantan cara por lo menos. No, no hay que afilarla, no hay que afilarla. Pero sí que tienes que repararla. Vale, todo. Bueno, las herramientas y las armas y las armaduras. Todo tiene ese desgasta. Y todo tienes que ir reparándolo. Obviously. Sí, se puede decir que la afila. Voy a llamar la atención de esta amiga. Ah, puta. Puta capariu. Me está vacilando, tío. Vaya, ¿y ese tiro? ¿Qué ha sido para donde no era? Oye, ¿vienes tú? Tú que eras... Madre mía, que dos cosas iba ahí, ¿no? Que te calles, que te va a ir mejor. Eso suena raro. Mira, vamos a hacer unas ostras. Para cenar. Mira esa ahí merendando. Ah, ¿eres esa? Ojo, que seis dos. Buah, la de la lanza está rotísima, ¿eh? O sea, esa lanza está muy rota. Aquí no hay porteador, ¿no? Aquí no hay porteador. Ah, ah. Que no quiero estrenar el contador de muertes. No quiero estrenar el contador de muertes. No quiero estrenar el contador de muertes. Vámonos. Ese cero que veis ahí es el contador de muertes. De momento, cero. Y no quiero estrenarlo. Por lo menos no. Aún no. Dios, pero que son tres. Ah, sí, no se puede. Joder, ¿no hay animalitos o qué? Señores, que me voy ya, que ya me he ido. Ah, que te quedas tú. Ey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Hijo de... No, hombre, no. Es que un oso va a ser duro, ¿no? ¿Lo vamos? Gente, de una hostia te pone del revés, ¿eh? Madre mía. Te viste de toreo, ¿eh? Está muy chetao el ataque del oso, tío. Ey, hijo de puta. Y unos géneres ahí. Paseando. En los osados. Prefiero a los lobos. Ay, pero el lobo no me va a dar piel. A la piel de lobo. Mierda. Eh. Ch, ch, ch. Joder, lobo. Ay, cabrón. Ay, aquí tuve una base yo hace muchos años. En este laguito. Me recuerdo. Sí, en las torres vigías siempre hay. Ahora lo que quiero es conseguir la piel para la mascarita. 78, habíamos dicho. Pero claro, no me valen ni los lobos, ni los osos, porque dan piel gruesa, si no lo recuerdo mal. O piel de oso. Y al piel de oso daba piel normal. Buah, que no recuerdo. Son muchos datos. Sí, sí. Tú no sabes que te estoy ahí llevando un lobo para allí, un lobito. Mira, chicos, mira el lobito. Mira el lobito ahí. ¿Qué pasa a otros? Ya, tranquilos aquí viendo pues cómo se divierten. Ah, te lo has salgado. Oye, el durete, eh. Eh, sacan... Creo que da más piel el pico, eh. Fíjate, esto da 8. Y el hacha, 8. Da lo mismo. ¿Cómo que está abierto? No me dejas saquear. Estoy aquí para sacrificar pobesitos. Me hace gracia cómo se quejan. 63 horas. Seguramente que son de esta carreta. Los ablogos. Me cavoses, señor del ladillo negro de Estigia. O otro prisionero del infierno olvidado. Podrías mover los labios, tío. Yelmo de profeta loco. 15 eules. Este da... Habrá que traerle aquí a prisioneros, a este. Bueno, yo creo que tenemos más que suficiente ya, eh, para hacer eso. Así que vamos a matar a este bichito. Esto, si no, si pira, nos ha mirado. Pues fíjate, esto da 8. Y con el hacha, 8. Pero ya, hemos conseguido una cabeza. Más 16. Ojuito. A ver si vas a tener razón, sardina. Pero eso es nuevo, entonces. Mira, es Versailles aquí tirado. Una Versailles. Esta es Luba. Nos va a sacar un ojo. Aquí. Esta. Se los habrá dejado ahora muerto. Y veía abajo de esos seguidores y se le han quedado ahí. Y dice, bueno, pues mañana vuelvo a por ellos. Y se habrá tirado. Uy, está de camino. Pero los llevan pelotas. No entiendo por qué. Los llevan pelotas. A los muñecos. A lo mejor le gusta llevarlos en pelotas. ¿Quién somos nosotros? Eso, eh. Al carro apriso. Estas vas a ser en las que te puedes colar como nada, tío. Aquí no te puedes colar. Pero sí, lo puedes pillar aquí. Bueno. Pagas a... ¿Quién eres tú? Die Horde. Es un germa. El pico, huesos y carne. Pues tío, no... No lo sabía, eh. Lo que quedaba bastante más. Aquí, vamos a coger este carboncito. Nebelito para el pechote. Sí. Sí. Lo que pasa es que, tío, lo tengo encima y nunca voy a usar. Es muy perezoso para sacarlo. Mira, ahí lo llevo. Es perezoso. Vamos a seguir subiendo pericia. Recursos el doble de rápido. Eso también nos va a dar otro punch. ¿Y de dónde? Entonces, ese... Anito. No me he enterado. El cero endurecido he cogido por ahí. Sí. He cogido mierda a dar por todos los lados, eh. No acabo de hacer esa estipidez porque lo he hacía esto, pero bueno. Al activo usado. Uno. Ya nos hemos quedado sin fuego barrio. Sin azufre. Anda. Qué poco de caso he lavado de los desafíos, eh. Recolecta piedra. Reúne huevos. Crea una pintura de guerra. Recolecta piel gruesa. Reza ante la tumba en la isla de Télit. Esa es buena, eh. La tenemos cerquita, la isla de Télit. Hostia, son 1500 PX. Porque lo tengo por 10, ¿no? Ah, no. Son 10 multiplicadores. Pero es por 10. O de todas maneras, como decía. Porque acaso lo hacemos al pase de batalla. Porque es una guerrilla. Básicamente, no por otra cosa. No me gusta nada el pase de batalla. Manera de estropear las cosas, tío. Hacerla. Ya. Que hubiese la prensa. Qué gozo. Diría que estamos dejando una armadura a Norheimer. Pues para un esclavo. Cuando venga. Voy a ponerle algo. O palarón. Para que se vista. Ya tenemos casi, casi completo. Y esto para nada. Esto para nada. Esto para teñirme... ¿Algo? Porque es tinte o es... Oh, mierda. Ay, mejor orden. Esto es colorante de tinutiles. Vale. Vamos a llevarnos el pico reparado. Bueno, recho. Nos vamos a llevar reparado todo. El acero endurecido es algo que al final casi, casi nunca uso. Solamente para el jalatero. No sé, es nivel 60. Vale. Pues ahora sí que nos vamos a sacar una buena garretada de azufre, señores. Nada por ello. Viajecito a por azufre. Hola, Nito. Es porque... Estaba preguntándote antes que quizás ese servicio no lo tenéis disponible en Latam. No tengo ni idea. ¿Es posible que sea por eso? ¿Te has enterado de algo? Es por... Hostia, pues cambia de la región a la Xbox y que vives en Europa. Si es por la región, lo tienes bien fácil. Configuración del sistema, cambiar región y a correr. Igual tiene algo que ver con la conexión, ¿eh? Igual es que a lo mejor la conexión en Latam es bastante peor que en Europa y a lo mejor es por eso. No lo sé, ¿eh? Es que para que veas tú que tengas menos pin en un server europeo, tío. Que en un server de tu propio continente me parece muy fuerte, ¿eh? Me parece muy heavy. Me imagino que esto no está abierto a un PVP porque no la hará uso, se la hará trezo. Aunque me puede llevar los esclavos. ¿Esto qué? ¿La gente vive aquí sin... como en Estados Unidos, sin cerraduras en las puertas? Sí, sí. Un pin de 100 de diferencia es mucho. O sea, es que es demasiado, ¿eh, tío? Me has dejado cuadriculado. Vamos. Pues ya sabes, amigo. Si te quieres venir, aquí estamos. Sin problema. Encima vas a jugar mejor que en tu continente. Por lo que veo. Qué triste y qué raro a la vez. O sea, ¿el Aarón qué ha pasado con el Aarón? ¿El Aarón? ¿La han llamado por teléfono? ¿Llamada de curro? ¿Voy bien? Sí, voy perfecto. Joder, la suelto. ¿Se le... se le zarpada? Aquí al final siempre hay que pelear con esta gente. Es muy pesado. Lo bueno que tienen. Que dan mucho PX. No, no me llega la estamina. Pues nada, me vengo aquí abajo. Pelo con este. Mira que la había recogido, ¿eh? Lo rota que está esta espada corta. El ataque no es ni medio normal. Ya ves, de 36 en 36 ahora ya empieza a molar, ¿eh? Ahora nos falta llevar mucha carga. Apertear uno. Quiero que por aquí hay otro. No, pero ahí sí. Uy, aquí vienen dos. Este lanza cositas. Venga, hombre. Morir sus ya, coño. Sí, pero como siempre va el compay con la maza y yo con la espada, me falta el compay. Como si fuéramos nivel 60 prácticamente. Piedra, sal, azufre. Y este que da. Estar, sal y piedra. Aquí está un árbol de estos grande. No lo vamos a molestar, evidentemente. Espérate, espérate que termine de trabajo. Ahora sí, vete. Me aguanta bastante la estamina, ¿eh? Y un nivelito para el pecho. Venga. Me jode mucho que vengan de dos en dos. Voy a cambiar de posición. Les den por culo. Me han puesto una escalerita aquí y todo. ¿Has visto? Que orden. Voy a otro lado. Cambio de posición. ¿Qué? Venga, el bicho. Ahí hay un par de ellos. Es que no me apetece pelearme con ellos. Me apetece reconectar esto y llevarlo a casa. Cómo sube nivel aquí esto, ¿eh? Es increíble. Mira cómo sube picar aquí esto. ¿Te fijas cómo sube la barra? Mejor sitio para alevear el muñeco es este. Ahí la saco, ¿eh? Con estos. Primera muerte. Primera muerte. Vamos a darnos un pasadito hasta aquí. Ya hemos marcado ahí uno. Yo no he tenido ni imagen de una que era, ¿eh? Un segundito. No, esa no era. Voy a tener que la buscar. Sí, pero es que hay muy poquita allí, tío. En la agua del verdugo. Yo también lo suelo usar. Pero si estoy en una zona más... Ahorita estoy muy lejos, ¿eh? De la agua del verdugo. Muy lejos, muy lejos. ¿Qué tengo aquí? Ya quiero poner esta calavera. ¿Vale? Y la voy a poner aquí. Una chiquitina. Ahora al lado del unito. Porque las muertes que llevamos, chicos. Una, una, una. Venga, va, una. Sí, es que es donde más subes de nivel es con el azufre. Y con esas mierdas, sufres muy rápido. Fíjate, yo me planto a un nivel... Era nivel 28 o 29 cuando entré. Estoy en el 32 o punto 33. Subes... Subes rápido. Y ahora sobre todo estoy haciendo eso, chicos. Es levear, 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 levear. Tenemos que ser nivel 60 lo antes posible. Es que así ya podemos iros a hacer mazmorras. Y aprender cositas al archivista. Y es que si no, no se puede hacer nada, chicos. Si no somos nivel 60. Estamos literalmente en pelotas. Bueno, con un taparrabitos ahí. El culete. No. No me rente. Es que estoy muy lejos, tío. De la cueva del verdugo. Y tengo que ir. Porque quiero la capucha del verdugo. Que es mi casco preferido. Agua, agua. Agua. Uf. Si me caigo en tierra, me mato. Pues al día ya tengo ganas, tío. De verte por aquí, coño. Pues tuve un ratito en Twitch por la tarde. Que poco me gusta Twitch, eh. Que de me gusta menos Twitch. Y es cierto que aquí en YouTube quizás interactúas menos con la gente. Porque no tienes tantas moviditas como en Twitch para hacer rollo, ¿sabes? Por ejemplo, te veo lo de los Pokémon que no lo podéis usar. Que de hecho, mira, lo voy a quitar. Para que no esté molestando y le damos por culo a él. Porque no se puede usar en YouTube. Y es una aplicación guapa para pillar los Pokémon y tal. Es el internet. Es el internet. Pues vaya putada, tío. Vaya putada. Porque esa opción mola un montón. Anito, mola un montón. Bueno, al menos este día. Ahí abajo está todo. Joder, Dios. Tiene debo. Tengo que recuperar vida. Tengo la pasiva, ¿no? Sí, tengo la pasiva. Porque entrar ahí, estamos justo aquí del otro lado. Sin máscara, es exponernos a los elementos. Y recordemos que no tenemos nada para curarnos en caso de emergencia. Ya sé que por aquí me quemo. Pero voy más rápido. Y es un momentito solo. Hostia, el segador este no lo he visto. Aún no lo veo, eh. Ya lo veo, ya lo veo. No, no lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Como si no pasara nada. Voy a embar mi propia piel. Irme de aquí con otro nivel sería muy bueno. Porque ya me llevaba el exceso de carga también. ¿Por qué? ¿Nos hacen falta, no? Dos puntos más. Son dos niveles más, ¿no? Estamos en 18, sí. 20. Son dos puntos más. Pero bueno, aquí se consigue bastante rápido los niveles, hijitos, eh. ¿Qué pasó con el pico? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó, Sardina? Que no me he dado cuenta. Es que salen los dos a la vez, los hijos de puta. ¿Eh? Se me ha quedado parado. Venga, bueno, menos. Ya casi, casi, casi ya tenemos medio nivel. Bueno, no, ya tenemos medio nivel más. Va subiendo, va subiendo. A ver, pues, si es que averiguo cuánto suben más o menos cada uno. Estamos en medio. Una séptima parte más o menos de nivel. Lo que sube, picar, ¿eh? Aquí no nos vamos a ir con el exceso de carga, pero bueno. Nos vamos a llevar 3.800 de azufre, vamos, en un momento. Hay visto, ¿no? Como sube. Como va subiendo, como va subiendo, como va subiendo. Este, mira, con este nos va a dar otro nivel. Este señor, este señor nariz de piedra nos va a dar un nivel. A ver si es capaz de subir esa barrita que le queda. Vamos a verlo. Vamos a verlo, chicos. Ya se va a venir aquí a la fiesta también, creo. Sí, se viene a la fiesta. ¡Joder! Eh, 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 hijos de puta. No empecéis como antes, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Estos son más duros? ¿O estáis mejor coordinados? ¿O qué cabrones? Venga, este va a caer. Es nivel. Da nivel, ¿eh? O sea, es una sexta parte. O sea, con 6 de estos es un nivel. Ahí ves tú, a nada que piques por aquí. Es que se sube mucho nivel aquí, chicos. Es el mejor sitio para subir nivel. Entre los narices de piedra y el azufre, aquí le veas como un campeón. Ahí te has quedado 4, cabrón. Toma, venga. Venga, a pasear. Con el hacha, con el hacha, pues a este solamente les hago piedra. Y con el pico, les hagas más cositas de azufre y sal, condimentar la comida. Con sal y azufre y carbón se debería poder hacer pólvora. Eh, 99. 99. Tengo mucha más mierda que tirar, evidentemente. Pero bueno, nos vamos con 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 52. Siendo nivel 34. O sea, tenemos azufre para unos días. Ay, mira, se ha todo construido en este server, tío. Es increíble. Sí, la espada se funde cagando, hostias. Con los narices de piedra. Pero fíjate, perfecta la rutida, ¿eh? Para venir aquí, te haces tus 4.000 de azufre. Te sacas, ¿qué hemos sacado? ¿Cuántos niveles aquí? Por lo menos 4 o 5, ¿no? Por lo menos 4 o 5 niveles en la zona de la azufre en un momento. Estamos en nivel 34. Empezamos con 29. Pues por ahí, por ahí. 5 niveles. O sea, otro pasillo aquí. Lleve el 40. Ya nada, que hagas cositas por ahí. Etapas de viaje y no sé qué. Mañana somos nivel 60, chicos. Mañana tendríamos que ser nivel 60 mañana. Será lo ideal. Sí, sí. Sé que es complicado, ¿eh? Pero no se puede tardar más de 3 días. Sobre todo si entráis en un server PvP. Nosotros aquí no estamos en PvP. Pero si entráis en un server PvP, como no os pongáis en 3 días las pilas, os van a violar. ¿El paso era por aquí? Sí, sí. Se han pasado 3 pueblos en este server. Hay mucha gente. Es muy activo. Ya os digo. Lo he cogido por un server activo. ¿Sabes? Para que haya gente. Para que se pueda ir a The Raid. Para que nos vengan The Raid. Que tengamos fiesta. Para estar solos. Pues tampoco. No me mola. Después las partículas. Todo lo que haga es fuego y todos estos rollos. Si tenéis, si jugáis, si tenéis problemas, como si jugáis con una Xbox Fat. Y veis que tenéis muchos problemas de partículas. No las uséis. O sea, no uséis antorchas de ese tipo. Y procurar lo antes posible buscaros antorchas de radiantes, de radio. Porque esto os ralentiza la consola que alucinas. Esto de las partículas. Esto no. Esto sí, también. Esto tiene partículas. Pensé que era una de las de radio. ¿Sabéis cuáles digo? Esto con Xbox Fat, pues sufre. Sufre mucho. Sobre todo cuando hay muchas acumuladas. Empieza a hacer el avión tirador. Y empieza a despegar así. La consola. Increíble. No, no de bases no. Pero sí, la gente sí. Cómo molaría que se pudiesen reidear el fin de semana a las bases. En unos horarios. Eso sería muy bueno. Pero bueno, servidor oficial, chicos, ya sabéis. Ay, dejadme el culo. Taluegui, ¿eh? A darle caña al caballo que se han dejado ahí. Bueno, pues mira. Fantástico. ¿Por dónde voy yo? Se lo van a matar al final. Estaría que hubiese servidores oficiales que permitieran eso. O sea, que tuvieran eso. Unos horarios de reideo de bases. De reideo puro. Establecidos. Y ya te digo, eso te lo encuentras en servidores ya moderados. Pero es que los servidores moderados en Xbox dan pena, tío. Dan pena. Dan pena. Porque no es que den pena porque estén mal hechos, ni mucho menos, no. Por aquí no se puede hacer nada, no hay mods. Pero que no hay nadie. Que no hay ni Peter. O sea, nadie. En los servidores privados de Xbox no hay nada. No. Nada. Cero. Y es triste y desalentador entrar en un servidor de esos. Sí. Para si quieres construir solo y hacerte lo que es la historia. Pues está muy bien. Oye. También te arreglas a que te lo cierren en cero coma. Azufre tenemos. Necesitar más brea. ¿Qué significa? Más piel. Vale. Esto que sea su trabajo. Este por aquí. Pues eso. Molaría que se pudiera hacer pólvora directamente. Carbón, sal y azufre. Es que esos son sus ingredientes. Sí, ¿no? La sal me la estoy inventando yo. Carbón y azufre seguro. Esta escalera está fatal. Te voy a hacer de otra forma y por otro. Mala pela. Este es aquí. ¿Por qué ha saltado? No lo sé, ¿eh? No me dijeses que me puedo llevarla desde aquí. Esto es todo provisional, ¿eh, chicos? Es para hacer el material rápido y poder tener zona de fácil acceso. Porque es que ahí me vuelvo al rococo ahí arriba. Me vuelvo al rococo. Vale. Ti, 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 ti. Dos setenta. ¿Cómo va el secadero este? Sin corteza. Vale. Ya dejamos cositas haciéndose. Esto tiene para cuatro horas. Esto tiene para cincontia y dos minutos. Se va a terminar antes de que volvamos. Pero bueno. Tampoco es. Tenemos bastante material aquí ya. Hierro sobre todo que nos interesa mucho. Y nos va a hacer falta piel. Piel, 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 piel. ¿Y qué más? ¿Piel y qué más? ¿Qué punto piel? Para la brea. Vale. Pues, señores. Vamos a hacer una. Bueno. Vamos a dejarlo ya ahí por aquí. Dos de la mañana casi. Hora España. Seguiremos mañana. A ver si es cierto. Y a ver si a Aron. Pues no le llaman del curro. Autónomo es lo que tiene, chicos. Te llaman y te llamaron. Y a todos. Sardina. Nito. Gente, que estáis por aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Oye, y si no estáis suscritos. Dadle like ahí. Suscribiros a esas cosas bonitas que hacéis. Quiero un montón. Chao, chao. Nos vemos mañana, eh.